¿Qué tal familia? En esta ocasión justo acababa de llegar a un puesto muy bueno de petos y para mi sorpresa en una de las veces que miré hacia atrás vi tres ejemplares muy grandes de dorado pasando justo detrás de mi padre. Se acercaron bastante y bastante curiosos, pero al ser una acción en superficie pues la cámara entraba y salía del agua y no se grabó muy bien. Aunque tampoco fue un tiro muy bueno y lo que hice fue abrir el carrete al máximo y dejar que el pez corra sin hacer prácticamente nada de fuerza, nada de resistencia, más que mantener un poco la tensión del nylon. Aunque el tiro no fue del todo bueno, parece que le tocó algún órgano vital y el pez se cansó la verdad que bastante rápido. Y como tenía otro fusil, para no arriesgarme decidí asegurar la pieza con otro disparo y de esta manera pues me quitó un poquito la preocupación de que se pudiera desgarrar del primer tiro. Y bueno, como no son peces que destaquen por su potencia, la verdad como ven lo conseguí recuperar bastante rápido y sin apenas mucho esfuerzo. Una vez lo tengo cerca, lo agarro con las manos e inmediatamente meto la mano por las agallas o branquias y aprieto con fuerza y de esta manera, como ya he dicho en vídeos anteriores, aseguro la pieza prácticamente al 100%. Ya que si lo agarrara por la cola o por cualquier otra parte del cuerpo en la que no lo podría agarrar, sujetar bien el pez y si da alguna sacudida, algún coletazo, se me podría salir de las manos y perder la pieza. Una vez lo tengo asegurado, procedo a rematarlo rápidamente con el cuchillo y consigo hacerme con una de las piezas que probablemente sea de las que más ilusión me han hecho capturar en mi vida y además de un tamaño muy bueno superando los 14 kilos de peso. Y aquí estaba haciendo unas esperas en un fondo de unos 35 metros más o menos y unos minutos antes había visto tres ejemplares de petó que pasaron por ahí pero no se acercaron ni se me pusieron a tiro ni nada. Así que decidí coger una vieja y guardármela en el traje por si volvían a aparecer. Y nada, como ven, pues volvieron. Esta vez era un grupo más numeroso de unos 8 o 9 petos y al tener la vieja, pues uno de ellos me entró prácticamente hasta la cocina y le pude dar un tiro bastante bueno. A pesar de darle en la cabeza y de que soltó mucha sangre en la arrancada aún tenía mucha fuerza y me costó un buen rato de pelea hacerme con él. Finalmente, después de unos 10 minutos trabajándolo, el pez se cansó y pude subirlo prácticamente sin ningún problema. Bueno, una vez lo tengo cerca, pues hago lo de siempre. Mano a la gaya y lo remato rápido con el cuchillo para asegurarlo y evitarle un sufrimiento innecesario al pez. Y con toda la sangre que soltó el peto, era de esperar que apareciera algún tiburón y pues en esta ocasión tuve esta visita de un martillo que me dio un par de vueltas pero finalmente decidió no hincar el diente y siguió lo suyo dejándome tranquilo. Esto es otra jornada en la que ya llevaba un par de horas haciendo acechos y espera sin ver absolutamente nada hasta que por fin en este acecho cuando me asomo por el otro lado de la piedra veo dos peces de reina dando en la rompiente así que me mantengo escondido y decido no hacer ruidos ni intentar llamar su atención ni nada por el estilo porque sé que lo que iban a hacer era pasar por ahí sí o sí así que simplemente me dedico a alinear el fusil en su trayectoria y esperar el momento de disparar. Finalmente hicieron lo que esperaba y consigo dar un buen tiro al ejemplar que iba adelante. Al ser un buen tiro no me apuro y me tomo la recuperación de la pieza con calma dejando que se canse el solo y simplemente mantengo la tensión del nylon para evitar que pueda pasar por debajo de las piedras, enredarse en el fondo o que pueda pasarle por dentro de la boca ya que esto podría provocar que los dientes del pez puedan cortar el nylon después de unos minutos el pez se cansa y procedo a agarrarlo y rematarlo aunque no me di cuenta y sin querer dejé de grabar pero nada aquí está la pieza de ese día que dio un peso de 9 kilos y medio aquí desde superficie había visto que en el fondo había un grupito de sargos breados de buen tamaño sabía que tenía que hacer toda la bajada y todo el acecho a la perfección porque ya había intentado coger uno de ellos en ese mismo sitio en otras ocasiones y siempre salían por patas al mínimo un fallo así que esta vez en vez de bajar directamente sobre ellos bajo unos metros más atrás y me voy acercando por el fondo lentamente hacia el corte de la roca para intentar conseguir distancia de tiro desde ahí una vez llego me asomo muy lentamente y con el cuerpo totalmente pegado a la roca y empiezo a alinear el fusil lo más suave que puedo para no espantarlo a medida que voy haciendo esto me doy cuenta de que lo he hecho todo a la perfección y ni siquiera se han dado cuenta de que yo estaba ahí así que ya solo me quedaba lo más fácil que era dar el tiro en vez de caer hacia ellos y separarme de la roca me estiro lo máximo que puedo sin separarme de la piedra y consigo coger el que para mí era el más grande que estaba delante aunque todos tenían un tamaño similar pero bueno en directo era el que más me destacaba y me decidí por eso y nada familia hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado y les pueda servir de ayuda todo lo que voy comentando por aquí y si es así les agradecería que dejaran su like se suscribieran al canal que no cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo a la hora de seguir creando contenido así que nada les deseo muchísima suerte a todos en sus pescas y nos vemos en el próximo vídeo